Algunas veces asesino por dinero, otras porque sí, nada más. ¿Cuántas personas te mató? En mi vida, alrededor de unos 40, 45. ¿Tú recuerdas cuántas personas? No te recuerdo cuánto mataron, ¿quién está para contar? A ver, voy a decirle que mata vacas, ¿cuántas vacas mata al día? 40 personas. Difícil, ¿no? Eso es bien difícil, dormir con tu conciencia es lo peor. Yo no puedo dormir, estoy despierto hasta 3 de la mañana. Es horrible tener la mente que yo tengo. Ну, no sé, es una mente que yo lo estoy acostumbrado. Pressure charlas y ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Ahora de qué me sirve la plata? Gracias. ¿Ahora? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Ahora de qué? Gracias. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué? 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 ¿El juicio de las dos chicas? Ahorita... Estoy arrepentido. ¿Qué? Siento una... ¿Qué? ¿Cuántas personas te mató? En mi vida... En mi vida... 40, 40, 45... 40, 45... 40, 45 personas... Sí, pero... Por diferentes situaciones... ¿Por qué? La bebida... La bebida... A veces por robarle... A veces se me fue la mano... Otros... Porque me hicieron algo... Un rencor en la calle... No faltan los problemas... O en alguna pelea... Por ejemplo, la primera persona que maté... Tenía yo 15 años y fue en una pelea... Fue un... Un accidente... Y... Y... Todas esas cosas... Sentir culpa a esa edad... Y... No han sabido... O... Tratarme en ese momento... ¿No? Me han llevado a psicólogos... Pero... No han sabido ayudarme... Tal vez necesitaba estar... En un tratamiento psiquiátrico... O algo así... Que me atiendan... En vez de eso solamente estar en la calle... Y... Me aprendió a ser... Delincuente... 40 personas... Difícil, ¿no? Es bien difícil... Dormir... Con tu conciencia... Es lo peor... Yo no puedo dormir... Estoy despierto a las 3 de la mañana... Es horrible... Tener la mente que yo tengo... O recordar algo... Preferiría que existiera una pastilla... Que... Me hiciera olvidar todas esas cosas... O que... Mala suerte cayera y perdiera la memoria... Es... Sería una experiencia hermosa para mí... Vivir conmigo mismo... Sabiendo todas las cosas que he hecho... Es... Fucha... Totalmente cruel... Esto para mí mismo... ¿Tú eres joven? Sí... Tengo... 24 años... 24 años... Una vida por delante todavía... Sí, miren... Quiero cambiar... Pero... Si salieras... ¿Qué harías? Trataría de cambiar... Trataría de estudiar... Hacer un beneficio... Ahorita soy una vergüenza para mi familia... Todos... ¿Y vienen a visitarte? No vienen a visitarme nadie... Para de todo... Tengo un hijo que no puedo ver... No morates... Que ya me han dejado por... Por como soy... ¿Qué les dirías... ¿Qué les dirías a los... A los jóvenes... De 14, 15 años... Que están con... Con... Con puñales... Que confíen en Dios... Yo... En pleno... Le he dejado mi vida a Dios... Cuando he caído aquí... He entendido que... Tal vez sabía el Señor... O Él ha sido... Tal vez... Si yo no... Yo estaría en la calle... Tal vez estaría muerto... O seguiría haciendo daño... Yo realmente prefiero estar aquí... Porque soy una persona bien dañina... Y... Sabe sólo el Señor... Si... Si... Tal vez nosotros... Tenemos que estar aquí... Y... Afuera... Hacemos daño... He sido de las dos chicas... De aquí... De La Calancha... Eso... Salimos a vivir con las chicas... Y... Nos pasó así... Yo me recomiendo decir... A las mujeres que... No salgan... Son muy... Confianzudas... Abiertas aquí en Sucre... Yo cuántas veces... He salido a vivir... A vivir con mujeres... De las facultades... O en las fiestas... Y simplemente... Se van... Ni siquiera lo conocen a uno... Agarran y se van... Se salen con uno... O porque uno es... Les habla bonito... O porque ven que uno gasta plata... Con ellas... Simplemente van... Agarran y se van con uno... No... Sin pensar en su seguridad... Quien... Esas chicas no sabían cómo era yo... O... Que el rato que esté drogado... Cómo iba a ser de impulsivo... Eh... Te molestaron... Para que te enrojes... Eh... No me molestaron... Sino que... Eh... Tuve un roce con una de ellas... Y... Yo soy muy... Impulsivo... Y... Se me pasó la mano... Fue por impulso... Una reacción... Es que... Cuando ya uno... La mente se va torciendo... Con... Tantas desgracias... Que hace uno... Ya uno se cree dueño del mundo... Que puedes hacer y deshacer... Que nadie te va a decir nada... Ahí me dieron... Aquí... Demasiada confianza... Y... Cómo las... Todas las... Todas las cosas que hice... Cómo robé... Yo vi que entraba y salía de la cárcel... Como si nada... Entré seis veces a este penal... Antes... Antes de estar por este delito... Y... Entré por robo... Hasta por lesiones... La primera vez que entré aquí... Hasta... El mismo juez que me... Que me... Que me... Que me estaba llevando el juicio... Ahora... Él mismo me atendió el primer caso... Y era porque... A una chica le agarré ladrillazos la cabeza... Mira... Si en ese momento... Tal vez... Hubieran detenido... Hubieran buscado... Una solución... Una solución... Es que... No buscan soluciones... Para... Para los presos... Solamente piensan que la solución... Es encerrarlo a uno... Deberían hacernos un tratamiento... Un análisis psicológico... Es que... Se tuerce la mente... La... Una persona... Entra aquí por un delito... Hasta un pensionista... Entra aquí por un delito... Y sale peor... Porque se junta con criminales... Cuarenta personas... ¿Cuál ha sido la peor? La... La primera persona... ¿La peor o... Lo peor que has hecho? Mmm... Degollar... Lo peor que he hecho ha sido degollar... ¿Qué sentiste en ese momento? Eh... Sufrimiento... Euforia... Es que fue... Por rabia... Ellos... Me intentó matar... Y fue una venganza... Hay jueces... Hay que pensar... Hay jueces... Que se prestan a esto... Y los... Los ricos... Los que tienen plata... Hasta los más maliantes... Están en la calle... Todavía andando... Pues matan... Trajinan... Droga... Roban... Siguen en la calle... Mmm... Así es... Se compra la justicia... Esa es la parte... Se compra la justicia... Y... Jos... Esas es... Que se trata de toda esta... Entonces... R3... Vamos a pesar... Cueco... ¿que las... Nos flownció sin humanos? Seguen... Gracias por ver el video.